Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. A este es su canal, Preguneros 4T Noticias, Servidor y Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es desagrado, apóyanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y centrar esta información. De igual forma, te quiero desear que tengas un excelente día. Nos encontramos ya a miércoles 29 de junio del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues las cosas ahí en Monterrey simplemente son una farsa y una farsa que dirige el señor Samuel García. ¿Por qué lo decimos? ¿Ustedes escucharon que este problema, cuando se le cuestionó al señor, dijo, pues el agua es problema de con agua? No, hombre, qué respuesta tan más tonta, por decirlo así, de un gobernador, quien tiene que ver la manera de gestionar para poder resolver los problemas que atañen a la ciudadanía. No es lavarse las manos y ya. Ahora, haciendo sus brutalidades, por decirlo así. Ahora sí que rogando, rezando que llueva. Y uno no está mintiendo. Ahorita les voy a poner qué fue lo que dijo el señor, porque no es Tlaloc. Tlaloc, perdón. Pero confía que en el bombardeo va a llegar a cierta zona para que los del sur tengan agua. Es realmente increíble cómo es que se maneja este gobernador. Y de igual forma, con agua lo puso en su lugar porque lo expuso en plena mañanera. Primero escuchen esto antes de irnos, cómo fue exhibido Samuel García a nivel nacional. En toda esta área va a haber muchas nubes. De cuatro de la tarde, del martes hasta mediodía del miércoles. Mucha nube. Ya ahorita estamos empezando a bombardear para que la nube se quede aquí. Y llueva aquí seis o siete horas. No quiero que se vaya Galeana. No me interesa que se me vaya al norte. Aquí en Pópola Nube, lloviendo, siete horas. Para que todo ese escurrimiento en la sierra, en Santiago, me ayude a recuperar la boca. Que está seca. Por eso no puedo mandar agua. Miren, cero. A toda mi gente del sur, yo ahí viví toda mi vida, en del paseo. Me hablan todos los días tíos, vecinos, primos. Eh, qué pedo, ¿por qué no llega el agua? Pues porque la boca alimenta este sector y está en cero. Si hoy logramos, bueno, primero no soy la loca. Si hoy llega la humedad como se ve. Y le atinamos al bombardeo aquí y me escurren todos estos ríos a la boca. Y esta la recuperamos, ya fregamos al menos unas semanas. Porque voy a tener cuchillo al 100%, cerro prieto a la mitad y boca ya dándole agua desde... Desde, a ver, desde Santiago hasta Andrealito. Pues ya escucharon ustedes, señores. Fíjense nada. No, hombre. Pero qué bueno por parte de la Conagua que se presentó, perdón, en plena mañanera y expuso la situación como es. Y no las mentiras que da el señor Samuel García. Escuchen ustedes. Presidente, muy buenos días a todas, a todos. Hoy vamos a dar cuenta de la situación que guarda la zona metropolitana de Monterrey en relación al abastecimiento de agua potable. La zona metropolitana de Monterrey está compuesta de 16 municipios, 8 municipios metropolitanos y 8 municipios conurbados. Monterrey ha sufrido un proceso de urbanización muy intenso. La siguiente, por favor. En 1990, la población en la zona metropolitana de Monterrey era de 2.691.258 habitantes. En 2020, la población es de 5.322.117 habitantes. Como vemos, en 30 años se ha duplicado la población en la zona metropolitana de Monterrey. Además, la zona metropolitana de Monterrey tiene principalmente el 8% del Producto Interno Bruto. O sea, hay una actividad económica importante. Es el tercer lugar en el Producto Interno Bruto del país. ¿Qué se tiene para atender la demanda de agua potable a la población? El organismo operador de agua potable y drenaje de Monterrey, en condiciones normales, requiere 16.180 litros por segundo. Esto es equivalente en promedio a 510.252.480 metros cúbicos al año. La dotación que se puede dar con estos volúmenes de agua a la población serán entre 250-260 litros por habitante por día. Estamos dentro de lo que se recomienda en las normas oficiales para atender el derecho humano al agua. En lo que se refiere a fuentes superficiales, se reciben en la zona metropolitana 355.900.000 metros cúbicos al año para público urbano. O sea, aproximadamente 11.285 litros por segundo. De las fuentes subterráneas se obtienen 154.400.000 metros cúbicos, aproximadamente 4.895 litros por segundo. Todo este volumen de agua es concesionado por la Comisión Nacional del Agua, el gobierno federal, al organismo operador y a la industria y todos los servicios que se prestan en Monterrey. En lo que se refiere, me voy a referir a la parte del aprovechamiento subterráneo. De los 154.400.000 metros cúbicos, 4.895 litros por segundo se distribuyen de la siguiente manera. Para el concepto agrícola, 5.400.000 metros cúbicos, equivalente a 171 litros por segundo. Esto representa el 3.5% del total de fuentes subterráneas. Industriales tienen alrededor de 49.900.000 metros cúbicos, equivalente a 1.582 litros por segundo. El porcentaje de abastecimiento de la zona industrial viene y proviene principalmente de la fuente subterránea de un 32.3%. En servicios, 6.400.000 con un porcentaje de 4.1%. La principal demanda que se tiene siempre es la pública urbana, doméstica, con 92.700.000 metros cúbicos, equivalente a 2.939 litros por segundo. Esto de aguas subterráneas representa el 60%. El total de las aguas, o sea, de los 510.252.000, el uso público urbano es de 88% y el uso industrial casi el 10%. El volumen para agua potable se compone de, como decíamos, de aguas superficiales y subterráneas, con un total de 448.600.000 metros cúbicos. El 87% del suministro de agua va para público urbano o doméstico principalmente. En condiciones normales, las fuentes superficiales presas aportan el cuchillo 4.780 litros por segundo, la boca 920 litros por segundo, Cerro Prieto 5.320 litros por segundo, otras fuentes subterráneas 260 litros por segundo, en total 11.280 litros por segundo de fuentes superficiales. Debido a la baja en los almacenamientos en las presas, se está aportando actualmente del cuchillo 5.000 litros por segundo, de la boca nada, 0 litros por segundo, de Cerro Prieto 2.500 litros por segundo, en riesgo de vaciarse, otros 260 litros por segundo, o sea, actualmente de las fuentes superficiales se está aportando 7.760 litros por segundo. De la boca y Cerro Prieto, el déficit acumulado actual es de más de 3.000 litros por segundo, o sea, con lo que se pudiera abastecer de agua a 1.3 o a 1.5 millones de habitantes. ¿Qué estamos haciendo en coordinación con el gobierno de Nuevo León? El gobierno federal, desde el inicio de esta administración, ha aportado cerca de 2.183.5 millones de pesos. El costo total de esto para la construcción de la presa Libertad y poder aportar cerca de 1.585 en el año 2023, 5.585 litros por segundo, cuesta o costará 7.474 millones de pesos. ¿Cómo ha aportado el gobierno federal esta suma de 2.183? De 2018 a 2019 se han aportado 12.37 millones de pesos. En 2020, 578.18 millones de pesos. En 2021, 1.008 millones de pesos. Y 2022, 584.7 millones de pesos. El gobierno federal también está apoyando la parte técnica para que se termine la construcción de la obra en el año próximo. ¿Qué más ha apoyado el gobierno federal al gobierno de Nuevo León? Considerando que actualmente las principales fuentes de abastecimiento de agua están en el acuífero, tenemos una aportación de 19.2 millones de pesos para perforar 24 pozos someros para aportar en un inicio 285 litros por segundo. Se ha iniciado la reactivación, vamos a llegar hasta 60 pozos en el transcurso de este año, pozos de emergencia con una aportación federal de 25 millones de pesos. También fueron aportados en 2021 y se espera tener 524 litros por segundo. El año pasado, viendo que la presa Cerro Prieto estaba disminuyendo su capacidad, en coordinación con el gobierno de Nuevo León, se invirtieron por parte del gobierno federal 23 millones de pesos para la instalación de equipo de bombeo flotante en la presa y poder obtener los 2.500 litros por segundo que actualmente se están aportando. También para el año 2022 se incorporarán 16 pozos profundos que aportarán 240 litros por segundo y con un apoyo del gobierno federal de 62 millones 284 mil pesos. Todos estos apoyos económicos federales son al 50% del total de las inversiones. El apoyo técnico para la operación del sistema de distribución de agua potable es uno de los trabajos que se está haciendo actualmente en coordinación con el organismo operador, controlar presiones, controlar volúmenes y poder distribuir más equitativamente el volumen de agua disponible en la red. También se ha apoyado con carros tanques de la Conagua 26 pipas de agua potable para transportarse a las familias más necesitadas. Actualmente se han distribuido 13 millones 390 mil litros de agua potable. También, algo muy importante que está haciendo el gobierno federal, se han establecido acuerdos con la industria. Hay compromisos para inyectar directamente a la red 200 litros por segundo hasta incrementarlo a 500 litros por segundo. También estamos en acuerdos con la zona agrícola, citrícola, de las zonas cercanas a la zona metropolitana de Monterrey para aportar de agua superficial hasta mil litros por segundo. Agua que puede ser conducida hasta el acueducto Cerro Prieto. Las principales aportaciones de lluvia que pudiera tener el estado de Nuevo León provienen de las condiciones meteorológicas, o sea, los ciclones tropicales que se presentan en el Golfo de México, en el Atlántico. Actualmente está activo un ciclón tropical, el que le denominamos 2. Este va a, se tiene pronosticado que va a impactar a Nicaragua. Sin embargo, la actividad en el Golfo de México da posibilidades de lluvia a Nuevo León. Vamos a esperar la siguiente semana si tenemos algunos efectos de las bandas de este ciclón tropical. Voy a hacer un pequeño resumen de los industriales que actualmente están registrados, que tienen concesiones con la Comisión Nacional del Agua. Tenemos como principales concesionarios industrias alcal, con un volumen concesionado de 4.457.000 metros cúbicos. Esta concesión se dio en el 2015 y está hasta el 2015 y se registró en 1994. Todas estas concesiones han sido registradas principalmente en el año 1994. Las más recientes son a finales de la administración pasada. Los principales industriales, como decía, Industrial de Alcali, Ternium de México, que tiene un volumen concesionado de 2.522.880, un organismo público descentralizado, Parque Fundidora, 2.241.000, la cervecería Cuauhtémoc-Heniken, 2.212.000 en una concesión y 1.419.000 en otra concesión. Bebidas purificadas, 1.400.000 metros cúbicos. Y así vemos también Ternium, que tiene 1.371.816 metros cúbicos. INSA, 1.299.000 millones. Nuevamente Ternium, 1.292.000. Y así podemos seguir con una lista de 64 concesionarios. El menor que está aportando es alrededor de los 300.000 metros cúbicos, Owens, Pimosa. El total de estas concesiones es cerca de 50 millones de metros cúbicos. Esto equivale aproximadamente a 1.600 litros por segundo. En los convenios que tenemos con la industria, de todo este volumen, se tienen ya comprometidos 200 litros por segundo y vamos a llegar a 500 litros por segundo en futuras aportaciones. El que está aportando ahorita en mayor volumen es Ternium, la acerera. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pues está. Para que se den cuenta que realmente la Conagua sí está haciendo su parte y el señor Samuel García simplemente, como ve presión, como no sabe cómo gestionar, se sigue lavando las manos. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Les pasé completo toda la participación por parte del representante de Conagua para que ustedes también escuchen todo lo relacionado ahí en Nuevo León. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.